...notar a una fotografía de Marcelo con un escote bien generoso y una... Ni polera de la mariposa. ...y una mariposa. Sí. Sí. La mariposa asesina la pusiera. La mariposa asesina. Sí. Hace muy poco en Glamorama hacerme unas fotografías tuyas, entreje baño. Hay como un refresh sexy tuyo. Es como un... No, no, yo creo que no. A lo mejor no lo buscaste, pero efectivamente... No, jamás buscado. Pero yo siempre he sido así. ¿Sexy? No sé si sexy. Cada uno le puede poner el nombre que quiera. Yo creo que una mujer tiene que saber sacarse partido. Y tiene que ser femenina. Yo creo que todas las mujeres son bellas, pero hay mujeres que no se sacan partido. Y creo que hay que hacerlo. Ahora, la foto en traje de baño que estamos viendo ahí... Yo no sé si me anduvieron pillando o volando bajo. ¿Por qué? Era el verano, sol, como que llamaba un poco. ¿Te atreviste? Sí, sí, porque además encontré que eran fotos bonitas, eran fotos elegantes en un lugar. Bastante lindo. Y ahora tampoco implica que voy a sacarme fotos en bikini... No es que sea una escalada, digamos. No, no es ninguna escalada. No es ninguna escalada, pero la encontré bastante bonita. ¿Están bonitas? Sí. ¿Están bien logradas? Y no se ven chavacanas, como dices tú, porque a veces es fácil... Había gente que me decía, si tenía muchos Photoshop, fíjate que son pesados. La típica de... ¿No pueden creer que una mujer se mantenga así de bien? Bueno, quizás tienen algo, pero no. Nunca tanto. No, no están bastante... ¿Qué te dijo Rafael con las fotografías? ¿Qué me dijo? No opina mucho, Rafael, fíjate. No opina mucho. Pero la encontró bonita. ¿Ya? Sí, la encontró bonita. Pero no le haces...